Si yo estoy al final, tú estás comenzando Si enfrento un muro, tú avanzarás Como el creador de cada montaña, tú las moverás Cuando todo ha fallado, firme permaneces En mi peor momento, bueno eres tú Tu amor responde cada pregunta Todo vuelve a ti Oh, Él es Dios que avanza Si rendido estoy cuando no hubo salida Un camino abrió mi seguridad Es que en el trono estás Y ya sea lo que sienta Razones hay para adorar Adorar, adorar En vez de mi error, escribes tu historia Desde la cruz, tu gracia fluyó Desde la tumba, brota mi amiento Y no se detendrá Oh, Él es Dios que avanza Si rendido estoy cuando no hubo salida Un camino abrió mi seguridad Es que en el trono estás Y ya sea lo que sienta Razones hay para adorar Adorar, adorar Razones hay para adorar Adorar, adorar ¿Dónde tú estás? No muerto, vivirá Desierto, vida habrá Las rocas se moverán ¿Dónde tú estás? La fe, mi corazón Encuentro, respiración Mi avivamiento Eres tú Mi avivamiento Dónde tú estás No muerto, vivirá Desierto, vida habrá Las rocas se moverán ¿Dónde tú estás? La fe, mi corazón Encuentro, respiración Mi avivamiento Eres tú Él es Dios que avanza Si rendido estoy cuando no hubo salida Un camino abrió mi seguridad Es que dentro no estás Y ya sea lo que sienta Razones hay para adorar Adorar, adorar, adorar Razones hay para adorar Adorar, adorar, adorar Razones hay para adorar Él es Dios que avanza Él es Dios que avanza Si rendido estoy cuando no hubo salida Un camino abrió mi seguridad Es que en el trono estás Es que en el trono estás Y ya sea lo que sienta Razones hay para adorar Él es Dios que avanza Él es Dios que avanza